Tres pizzas grandes, una orden de alitas con BBQ y un 6G. Te abrimos la apuesta. Nos tocó pagar la cena. En Timex queremos que la vida de niños como Matías dure mucho más tiempo. Por eso diseñamos tres relojes edición especial. Ahora nadie me quiere, no tengo trabajo. Me llamo Roben. Roben Díaz. ¡Venga! ¡Ya saliste del clóset! ¡Ah, pero literal! ¿En qué momento? Pero, ¿quién recuerda a todos los animalitos que mueren? Esos que fueron parte de una familia. Los que fueron el mejor amigo de un niño. No puedes ser indiferente al dolor o a la miseria. Tienes que ayudar al que está necesitado. Si puedes, y si no puedes a 40, podrás a uno. Pero sí creo que si tienes la capacidad, tienes que ayudar. Eso es por eso que hemos creado el primer Ornamental Ornamental de Vicerce para extinguir el fuego de un árbol 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 de un árbol. No te puedo hacer el aromatal del árbol de un árbol de un árbol de un árbol de un árbol más, sino que quieres ver eso. Gracias por ver el video.